qué pasa manes bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un blog un blog muy especial un vídeo muy importante me gustaría que os quedarais hasta el final y que bueno dentro de vuestra manera de agradecer el contenido del canal o lo que hacemos aquí pues que me dejarais un buen like vale tengo que deciros una cosa bueno unas cuantas cosas y es que tomo una decisión llevo tiempo parajando una opción tiempo en el que pues vas analizando cosas vas viendo como 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 pasan como como se mueve todo y te haz pensar te haz pensar llevo un tiempo pensando en que pues youtube youtube no va especialmente bien youtube sí que hay verdad que el canal va creciendo bastante bien estamos subiendo unos mil suscriptores semanales más o menos pero algo va mal algo va mal porque muchos suscriptores se quejan constantemente de que cuando subo vídeo no los avisa youtube de que cuando hago directo no los avisa youtube pese a que tienen la campana activada me mandan capturas me dicen que se enteren porque hago las historias de insta o porque hago tweets cuando hago directo o subo vídeos sino dicen que no los avisa youtube hay gente que que me viene a lo mejor a los dos días me dice que lo aviso del directo de hace dos días bueno cosas muy random y eso a mí pues como creador de contenido como youtube como lo queráis llevar pues pues me destroza me quema por dentro no porque ves que lleva ahí unas horas el curro ves que te estás esforzando ves que metes ahí tiempo que intentes mejorar pues con mejores cámaras con mejores luces con croma con mejores micrófonos y metiendo pasta una pasta que realmente youtube no te devuelve porque el partner digamos no llegan cosas a veces o sea 50 pavos al mes como mucho una cosa así tampoco os penséis que queda mucho dinero al menos a mi canal y eso me lleva a tomar una decisión que que bueno realmente yo premedita vale y una decisión que llevo dando vueltes mucho tiempo plan de tampoco tampoco quería hacerlo así pan en caliente quería pensar lo guay quería valorar lo guay quería tener pues los pros y los contras de esto que os voy a decir pensando también en vosotros pensando sobre todo en mí que a fin de cuentas tengo que pensar en mí tengo que ser un poco egoísta en esto y he complicado y complicado lo que os quiero decir porque joder joder sea difícil se ha complicado sin rodeos chicos sin rodeos me voy me voy me voy me voy a ir me voy a ir un tiempo vale me voy a ir un tiempo bastante lejos me voy a ir 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 sí tengo que irme tengo que irme me voy a ir me voy a ir bastante lejos me voy a ir tal que a nueva york chicos pero no es por esta intro troleo vale perdonad ya sabéis estoy un poquitín la la salsa no un poco clickbait ahí pa pa pillaros ahí pa que os empecéis a rayar realmente los que os molen el canal supongo que ahora mismo estaréis rayadísimos estaríais ahí que cojones nos está contando lopi por favor no digas lo que creo que estás diciendo no me voy de youtube chicos me voy de viaje vale me pido de vacaciones por fin un viaje que bueno fijaos me voy exactamente aquí no se ve ahora muy bien por el reflejo de la luz pero me voy a ir ahí me voy a nueva york me pido una semana una semana ocho días si no me equivoco me voy de vacaciones por fin un viaje que llevo toda la vida deseando hacer un viaje el cual pues llevo planeando como os digo desde hace mucho tiempo en verano no me pido a ningún sitio ahorrando pasta vale porque hay un viaje caro y un viaje en el cual meto mucho partner meto ahí partner de verdad eh partner de miles de palos ahí oiste pero bueno hay un viaje que en serio tenía ya una necesidad de hacer llevo toda la vida obsesionado con ir a nueva york no sé si será pues de verlo tanto en la tele de que hay algo tan completamente diferente a lo que tenemos aquí esos rascacielos esos no sé todo la cultura americana nunca estuve en eeuu sí que sabéis que estuve en toronto estudiando allí pero en eeuu no es la primera vez que voy a eeuu de hecho voy a enseñaros tíos algunos billetes vale de los que voy a llevar el de 5 pavos vale aquí lo veis vale 5 pavos chaval no sé si lo enfocará tu tío o con la luz se ve un poco tal pero bueno 5 pavazos ahí de top tío lincoln eh bueno se ve un poco mal por la puta luz blanca esta eh el billete de 10 pavazos eh con con hamilton que no es el de los coches a ver si se ve guay bueno espero que lo enfoque el de pente pavazos poca broma eh con jackson camon jackson y y el de 50 dólares eh osea ojito ahí 50 pavazos en hd 4k eh grand money maker casi que casi que puedo hacer la de así pa vamos joder si es que soy retrasado eh pues eso chicos que hay un viaje que me hace muchísima ilusión si queréis que haga vídeos que bloguee algo allí pues abajo en comentarios dejádmelo vale de hecho cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya esté volando y os pido que sobre todo sobre todo donde más activo voy a estar va a ser en instagram vale vais a tener abajo el link a instagram también tenéis un sorteo allí osea que aprovecháis el viaje y hacéis las dos cosas y eh ahí eh daré mucha caña en fotos daré mucha caña en stories que va a pasar con el canal durante este tiempo que esté fuera no va a pasar absolutamente nada no habrá directos pero estoy dejando algunos vídeos dulces ahí preparados para que tengáis bueno durante una semana tendréis si no me equivoco cuatro vídeos sin algo así vale osea tenéis que tener en cuenta que voy a estar fuera no podré contestar muchos comentarios de youtube excepto cuando esté en el hotel que a lo mejor está allí tiradísimo corporátil o lo que sea pero ya os digo que el hotel tengo pensado pisarlo lo mínimo posible que más deciros eh bueno voy a hacer aquí una cosa bueno vamos a ir a pesarnos a ver cuánto engordo de aquí a la vuelta a la vuelta me vuelvo a pesar vosotros en comentarios ponedme cuántos kilos creéis que voy a engordar vamos a pesarnos vamos a pesarnos eh vamos a ver a cuánto suba quitó tío aquí la báscula vale a ver coño arranca ahí c dios su puta madre como engordo mucho más no voy a entrar en lo que viene siendo la habitación cracks de cracks pero bueno no sé qué más deciros chicos simplemente eso muchísimas gracias por el apoyo al canal sé que sois unos cracks sí que es verdad que youtube no va especialmente bien pero estoy súper contento como va creciendo el canal así que seguid apoyándolo seguid dando el amor suscribíos y nada godless america me piro con los yankees hermano a ver que se juez por allí a ver si voy a ver el new york city bueno lo que es nuestro equipo no porque ya está eliminado de los playoff pero yo que sé la tienda algo del new york city y a tutti u trump y bueno un poco de yo que sé tal vez nba puede ser que musical cosines dulces cosines ahí guays con la guaja y nada lo dicho eh me piro pa américa crux nos vemos en próximos vídeos y en próximos blogs eh y por cierto si os trole ponedmelo abajo vale si habéis picado solo por saber mis dotes de interpretación ahí en plan de arte dramático en hd 4k que ya bastante malo ya sabéis que la comedia me puede nada chicos nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos dentro de una temporadita chao